Fue a minutos que se disputaba el partido entre Cobreloa y Puerto Montt que se originó un incendio en donde cerca del 65% de la toma de Freibon sufrió del fuego que devastaba todo a su lugar. En una primera instancia se hablaba de nueve lesionados, pero a medida que avanzaba la tarde ya se contabilizaban 30 por parte de la UNEMI regional. Al cierre esta edición no se encontraron más lesionados. Bueno, a las 4 de la tarde recibimos la emergencia de este incendio declarado. Bueno, nosotros tenemos por lo menos en este momento nueve personas que han sido trasladadas ya sea a la sala de Alemania o sin urgencia del hospital local de Calama. Estamos haciendo, bueno, el bombeo está haciendo su trabajo y también estamos apoyando a lo que es amagar el fuego y posteriormente vamos a empezar con el trabajo de rastreo del lugar. Como decía la señora gobernadora, son como 100 viviendas que están afectadas y hay que verificar si hay personas que se encuentran en el exterior. Eso todavía no podemos descartar ni verificar. ¿Hasta el momento se ha acercado alguna persona que no haya encontrado o ubicado algún familiar? Todavía no manejamos esa información. Al principio había mucho caos y obviamente había gente que no encontró a sus familiares, pero actualmente no se ha acercado ninguna persona que tengamos alguna presunta de gracia. ¿Todos los funcionarios están trabajando en el lugar? Sí, toda la gente, de hecho, tenía muchos servicios alternos y toda la gente se desplazó a este lugar. Toda la especialidad es trabajando apoyando a bomberos y a las personas que han sido víctimas de este incendio. Un incendio similar al de meses atrás, en donde debido a las conexiones hechizas, se generaron cortes que pueden provocar lo que se vivió hoy, pero que aún es materia de investigación por parte de bomberos y carabineros. Estamos con 100 viviendas de estas personas de toma comprometidas. Eso estimamos que es alrededor del 65% del total de la toma. Las otras casas sí tienen algún tipo de compromiso también. Ya se ha exterminado el fuego en el Nancorte con Freibón. Nos queda todavía un poquito por Alonso Dercilla. Los damnificados fueron trasladados a la Escuela 21 de Mayo y por el momento se pide a la gente que quiera ayudar a familias que lo perdieron todo a llevar frazadas, ropa de abrigo, útiles personales y alimentos no perecibles que pueden ser entregados en Cáritas Calama, Vicuña Maquena, 2287, desde las 9 y hasta las 17 horas de este martes. ¡Gracias! ¡Gracias!